haciendo a nuestra audiencia, que es nuestro guía y que es nuestro foco. Roberto, de todo corazón, muchísimas gracias, de verdad, por abrirnos las puertas a esta casa, que es una casa maravillosa y que es el mejor marco para poder llevar a cabo esta alianza, que espero yo también que sea el primero de muchos proyectos que hagamos juntos. Creo que lo que nos une a todos en este sentido son dos cuestiones. Una es luchar para cambiar la situación de la mujer en México y en todos los países donde nos ven, a través de nuestros contenidos, a través de nuestra música, de las letras. Finalmente, creo que hemos visto fenómenos musicales que están incluso abanderando a esta nueva mujer a la cual queremos proyectar, que es una mujer empoderada, que toma sus decisiones propias y que es la mujer que tenemos que vencer, que finalmente lo que queremos es mostrar estos arcos y ahora convencer la culpa.